Hola, ¿quieres saber cómo evitar perder tu cuenta de Roblox y Bloxfruits? Entonces quédate a ver este video y dime cuántos puntos le das al video del 1 al 10. Robloxfruits Y otros los utilizan para matar a los demás jugadores y subir su bonte o su honor, lo cual como siempre suele molestar a muchos jugadores, ya que los hacker a veces no te dejan farmear tranquilo o te bajan los bonte que consigues con esfuerzo. Yo no suelo culpar a las personas que usan archivos para subir de nivel, en si lo que más molestan son lo que utilizan esos programas para derrotar a los demás, ya que una parte de la culpa de que haya hacker puede tener la Robloxfruits, Solo imagina que a alguien le roban su cuenta, y después que consiguen todas las cosas que son muy difíciles de conseguir deben empezar desde cero, en Bloxfruits donde aunque sea un juego con potencial es aburrido, ya que lo que más se hace en el juego es farmear y farmear, tener que empezar desde cero y subir por ejemplo cual sea 3, tomaría mucho tiempo, y por eso es que considero que aunque no sea correcto muchas personas utilizan hack, porque tienen que empezar nuevamente y no hay más nada en Bloxfruits que farmear. Si Bloxfruits fuera un juego más variado donde hubiera algo más aparte de farmear, entonces podría haber menos personas tentadas a usar algunos programas ilegales, porque podrían subir más despacio y divertirse en otras cosas del juego, pero como lo principal de Bloxfruits es farmear siento que esas personas se desesperan para subir de nivel, y son tentados a utilizar esos programas. Pero no les recomiendo usar estos programas para tener ventajas, porque aunque es triste tener que empezar de nuevo, si te banean nuevamente tendrás que volver a empezar, pero no solo es para lo que utilizan esos programas, también si juegas con personas que usan esos programas podría ser baneado, y posiblemente sea casi imposible que te desbaneen, ya que Bloxfruits no es que tiene un soporte para resolver problemas en el juego, y el soporte de Roblox hasta el momento no parece muy bueno, ya que perdí 600 Robux al intentar reactivar un servidor privado, y lo que me dijeron es que me comunique con los creadores del juego, cuando es Roblox quien controla el apartado de los servidores privados, y por último me dijeron que si los creadores no me responden que me comunique con Roblox en 15 días. En definitiva no les recomiendo utilizar esos programas para tener ventajas en el juego. Este otro problema es muy común en los juegos, y es el motivo por qué algunos son tentados a usar hack, en la mayoría de juegos en los que hay que logrearse con un correo y contraseña, o mejor dicho juegos en línea, siempre hay jugadores que intentan robar cuentas a los demás, quizás porque no quieren esforzarse para conseguir las cosas, o simplemente porque quieren algo que ya no se puede obtener en el juego, y entonces se dedican a engañar a las demás personas para robarle la cuenta, y eso es lo que quiero que a ustedes no les pase, por eso lo primero es que no le pasen la cuenta a nadie, incluyendo a amigos que conoces por internet y que no conoces en persona, solo ustedes pueden saberse la contraseña de su cuenta, y verifiquen el correo electrónico de su cuenta para que su cuenta esté más segura. También no se confíen de falsos influencer de algunas redes sociales como youtube o tiktok, que pueden decir que revisan cuentas o regalan algo, y puede ser para robar cuentas a los demás, otros se hacen pasar por influencer y hasta envían imágenes de canales que no son de ellos, simplemente para robar cuentas, en blogs fruit se ha visto muchos que andan disque tradeando gamebas o frutas permanentes, guiño guiño, y salen con la excusa de que solo tradean los gamebas por regalo, y quieren que tu le tradees las frutas primero para después salirse del servidor, pero peor aún, pueden decirte que te compraran algún gamebas o robux, y que le pases la cuenta para robártela. Solo recuerda que es mejor jugar legalmente en el juego, y que todas las frutas, pases del juego y hasta las frutas permanentes se pueden tradear, y no hay que estar pasando de la cuenta a desconocidos, y más en blogs fruit que muchas cosas, se pueden conseguir de manera gratuita, y si te quieren dar algo que te lo den por trades, recuerda que las cuentas no se tradean, y debes tener cuidado al pasar una cuenta, sin importar si la cuenta tiene pin o no, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, estos pvp lo hice con mis suscriptores, y si quieres hablar conmigo o jugar, te recomiendo unirte a mi grupo de discord, te dejaré el link en la descripción y el comentario fijado. Muy bien, el que sigue. ¡Suscríbete al canal!